Bueno, tenemos a Héctor Milanesi, es farmacéutico, consejero del Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires. Héctor, qué placer tenerte, Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a audiencia y equipo, y gracias por preocuparse por este tema tan importante para toda la población. A ver Héctor, ¿qué hago? Tengo que salir a trabajar, tengo que ir a lugares donde hay dengue y no tengo repeliente. ¿Qué hago? No lo consigo por ningún lado. Bueno, te cuento. Esto es un caso, digamos, una epidemia ya. Pensá que en años anteriores nunca pasamos los 20.000 casos y estamos cerca de los 155.000 casos en este periodo tan corto desde hace cuatro semanas, ¿no? Así que estamos todos muy preocupados. Lo primero que te diría a la población es que no entremos en pánico y principalmente hagamos las medidas de protección correctas. Por ejemplo, todo lo que sea chatarro y tenga agua, lo eliminamos. Damos vuelta a los baldes, los cuentones, ponemos mosquiteros y en tal caso tules, ¿bien? Y usamos todo lo que sea ropa blanca, principalmente con mangas, ¿bien? Pantalones y medias, ¿bien? Pantalones largos y medias. ¿Por qué? Porque este mosquito que transmite el dengue, que no es el mismo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es de un colorcito marrón y chiquitito, este tiene unas franjitas blancas. Este mosquito es medio vago, viaja a media altura, no viaja más de 100 metros y principalmente pica en los tobillos, ¿bien? Y a la altura de lo que es tibia y gemelos. Así que con esas medidas vamos a ir bien. Y en las casas, porque es un bicho que anda, este es el nombre genérico de este mosquito, principalmente en las casas. Así que revisemos las casas, usemos en tal caso si tenemos y conseguimos espirales, porque también están en falta, y tengamos también la casa, aunque no es lo ideal, un poco cerrada si no hay mosquiteros, ¿no? Eso es lo primero que le diría a la población. Lo segundo, que esas todas medidas que la gente quiere usar con champú, con vainilla, frotándose con eso, no es peligroso, pero no es productivo, y puede producir algún tipo de alergia y realmente no es lo ideal porque no protege. Si alguno dijo que protege, lo mismo que también quemar lo que se usa como papel. El maple de huevo. También eso es intoxicarse, tirar humo adentro de un lugar que no corresponde. Así que no, o sea, son cosas que nosotros, yo soy una persona ya de 40 años de profesión, en mi época aprendíamos una fogata, en tal caso, y hacíamos humo con hoja. Pero bueno, tampoco eso es lo ideal. Bien, con respecto a lo que hablaban, hicieron una buena lectura. No hay repelentes, el compuesto principal de un repelente es el DET, ese producto está en falta en todos los laboratorios. Y bien, ¿qué pasa? Y tampoco nosotros lo podemos preparar en la farmacia, dado que no lo conseguimos. Y lo más grave es que mucha gente inescrupulosa un producto. Yo, por ejemplo, la semana anterior conseguí, por intermedio de cooperativas, o, perdón, dije el nombre comercial, conseguí repelentes empresas grandes y los estábamos vendiendo a nuestros pacientes, clientes, a 4.000 pesos. Y yo busco por las páginas y lo veo a 8.000 y 9.000. O sea que hay gente que está pensando en lucrar nada más y no pensar en lo que es el bien para la salud pública de la población, ¿no? Vos sabés, Héctor, cómo te va a borrarlo a que te saluda, que te escucho. Y me pongo a pensar casi sin querer que este puede ser un nuevo ejemplo de la ausencia del Estado, ¿no? Ante el inescrupuloso, el Estado debería, digo yo, salir a plantear o a defender un poco la postura, porque estamos hablando de la salud de la gente, no estamos hablando de una gaseosa. ¿Qué te dicen los laboratorios en ese sentido, más allá de que falte el principal compuesto del repelente? Porque uno ve que también los consiguen a través de intermediarios o a través de distribuidoras, y eso genera otro precio también, ¿no? Sí, yo creo que acá son varias aristas a tratar, el concepto lo tiene claro usted, y el tema es el siguiente, por ejemplo, ha aumentado tanto la demasca que la producción, si tiene una producción de tantas unidades día, no puede superarla, porque no le dan abasto ni los frascos, ni las máquinas, ni los operarios, ni nada. Lo segundo, es una desprotección que tenemos del Estado, principalmente por el nuevo DNU, que quita desregulación, lo que produce es, digamos, aumento en todos los valores, y sin tener el Estado un equilibrio para regular esto, no solo en los repelentes, sino también está pasando en los medicamentos, que esto también es un tema grave que podemos hablar en otra oportunidad. Héctor, es más fácil... Podría... Sí, desculpa. Es más fácil producir alcohol que repelente, digo, porque me acuerdo en la pandemia todos necesitábamos alcohol, también faltó en un determinado momento, pero a la semana, semana y media, empezó a aparecer. ¿Tan complicado es multiplicar los esfuerzos para producir el repelente? Ninguna de las dos cosas es complicada la producción. Nosotros en la misma farmacia, a nivel baja escala, lo hacemos, lo podemos hacer, excepto el alcohol, ¿no? Pero el tema es el siguiente, es que cuando aumenta mucho la demanda, no tienen el stock correspondiente, ni hicieron la previsión correspondiente para poder, digamos, abastecer a toda la gente. El Estado tiene mucho que ver con esto, porque tendría que haber tomado medidas precautorias, porque ya esto venía de Brasil, esto no es solamente acá en la Argentina, en el norte se estaba multiplicando, y tendría que haber tenido, digamos, una aceleración para que las mismas empresas puedan hacer una importación rápida del producto y no como ha pasado en otras oportunidades que lo hicieron, y en esto no lo previnieron. O sea que parte de la culpa también la tiene el Estado en esta función. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué puede pasar si esto sigue? Porque viste que estamos hablando de si la temperatura nos da una mano, bueno, ya somos un país subtropical, o sea, vos fijas, hoy vamos a tener 26 grados, o sea, hoy será nuevamente otro día del festival del mosquito, y evidentemente los casos se van a ir multiplicando, no hay manera de frenarlos si no tenemos elementos para protegernos. Sí, realmente pasa lo siguiente, este mosquito disminuye, disminuye su capacidad de larva, más o menos debajo, debajo de los 17 grados. Como bien dijo, el tema del clima casi ya subtropical hace que haya abundante agua por el tema este del niño, y aparte calor. Entonces, esto a las larvas son las que se van depositando en cualquier lugar, hasta en una tapita de una gaseosa se pueden depositar, ¿bien? Y bueno, y ahí es donde después nace el mosquito, y el que nos explica es el mosquito hembra, ¿bien? Este mosquito, ¿bien? Este género tiene cuatro serotipos, el que está circulando principalmente en la provincia de Buenos Aires, y en la zona norte y noroeste del país, es el serotipo 2, y es, digamos, puede producir principalmente en la primera picadura y en el contagio por el virus, temperatura mayor de 37 y 38 grados, dolores por detrás de los ojos y también muchos dolores articulares. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la segunda picadura, digamos, con otro serotipo puede producir después tipos de graves de hemorragia. Por eso es importante el control, ¿bien? Y si tienen alguno de estos síntomas y vieron que tuvieron picaduras y tienen gente en la familia cercana que lo tuvo, bueno, cuidarse, porque el mosquito está por la zona, y bueno, puede producir este tipo de afección. Ahora, Héctor, usted, digo, ya en su papel de consejero farmacéutico de la provincia de Buenos Aires, ¿ha tenido una respuesta de los laboratorios? Porque tengo entendido que obviamente la demanda creció mucho en Semana Santa a partir de mucha gente viajando, mucha gente afuera, disfrutando de los días y demás, y obviamente cuidándose con el referente, el de la primera marca y otros, ¿no? ¿Ha tenido respuestas ustedes de los laboratorios respecto de justamente esto que estamos planteando? ¿No esperar la ayuda de que se venga un poco de frío, sino tener concretamente para vender repelentes? Digo, ¿les dijeron cuándo puede normalizarse de alguna manera la oferta? En general hemos hecho llamadas, nosotros nos proveemos de distribuidoras y droguerías, y bueno, ellos nos dicen que cada 15 días en aproximadamente sale una partida, pero esa partida no lo abasta, porque también la gente, por ejemplo... Acopia, ¿no? Claro, justamente, acopia, en vez de llevarse uno o dos, se llevan cinco o cuatro, y bueno, y eso hace que los stocks no aguanten. Bien. Y bueno, y aparte, también, es que los precios desde diciembre ahora se han casi duplicado. Bueno, nosotros, por ejemplo, en diciembre una crema de primera línea chica estaba más o menos en dos mil pesos, dos mil doscientos, y ahora estamos viendo que esa crema para poder hacer la venta está más o menos en cuatro mil novecientos. O sea que es un combo de un montón de cosas que complican a la protección de la población, ¿no? Claro, se le suma la fiebre, la demanda, la especulación, todo. Héctor, sí, te agradecemos enormemente, te dejamos seguir trabajando, y gracias por aclararnos tantos puntos importantes en este tema. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada, y un placer escucharlos, y que se estén preocupando por la salud de la población. Gracias, hijo. Gracias, Héctor. Bueno, ahí lo teníamos, Héctor Milanesi, representante de los farmacéuticos, contándonos cuál es la situación. No hay repelentes. Yo no quiero atrasar, ¿no? Hay que cuidarse, yo no sé cómo haré, porque claro, pobre, no me puede dar una respuesta, más allá de vestirte con ropa clara, no usés pantalones cortos, sí, ya sé. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.